Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Les saluda su amiga Chirmosita y el día de hoy te he elaborado una hermosa y deliciosa gelatina. La verdad es que me ha encantado para los pequeñitos, ya que es una gelatina fantástica con muchos colores. Así que si ustedes quieren saber cómo es que yo la preparé y sus ingredientes, por favor quédate conmigo y acompáñame. ¡Gracias! Chirmosita Pasaremos a los ingredientes y lo primero que yo estaré ocupando son Tres sobres de gelatina sabor a leche condensada Un sobre de gelatina cristalina sabor a piña Colorantes comestibles, usa la marca y colores de tu preferencia Tres sobres de grenetina, uno para cada sobre de sabor a leche condensada Tres tazas de agua Y nueve tazas de leche fresca Este es el molde que yo estaré usando, recuerda que puedes usar uno de plástico pero que sea de la misma manera También estaremos ocupando una jeringa o un gotelo Ocuparemos popotes y busquen los que tengan la boquilla más amplia Lo siguiente que haré vamos a engrasar nuestro molde Ayúdense con una taza de papel para engrasar y retirar el exceso de aceite Una vez listo, lo llevaremos a nuestro congelador Aquí yo ya me he adelantado y preparé mis tres sobres de gelatina de sabor a leche condensada En mis nueve tazas de leche pero recuerda agregarle un sobre de grenetina a cada sobre Para que nuestra gelatina nos quede aún más firme Una vez lista, vamos a agregarle la cantidad de siete tazas a nuestro molde Y lo llevaremos a que se micuaje solamente Mi gelatina ya está cuajada por completo Aquí yo ya me adelanté y preparé mi gelatina cristalina Recuerden que lo vamos a preparar en tres tazas de agua Vamos a agregar nuestro sobre de gelatina en dos tazas de agua muy caliente Una vez que lo disolvamos, vamos a colocar nuestra siguiente tercera taza de agua Mi gelatina ya está a fría a temperatura ambiente Ahora sí voy a separar y voy a pintar Recuerden ustedes usar los colores de su preferencia Y algo muy importante que los colorantes deben de ser comestibles Y ahora sí, comenzamos Una vez que ya tenemos nuestra gelatina pintada con los colores deseados Vamos a colocar en una taza de agua por lo menos dos popotes, un gotero o una jeringa Una vez listo, vamos a tomar nuestro popote y lo vamos a sumergir rápidamente en nuestra gelatina Una vez listo, vamos a tapar la boquilla con nuestra yema de nuestro dedo Y jalamos hacia arriba y así me voy a ir hasta terminar Una vez que ya repitieron la misma técnica por toda la gelatina Ahora sí llegó el momento de llenar estos huequitos con nuestra gelatina Recuerda ayudarte con un gotero o una jeringa Aquí les muestro que realmente la gelatina sale si lo hacen de esta manera Ahora sí comenzaremos Yo le he colocado un poquito de diamantina comestible Y esto ya no se los pedimos ingredientes ya que es opcional Ahora sí comenzaremos con la parte más divertida Que es estar llenando estos huequitos Ya sea con la jeringa o con el gotero Recuerden que el orden no importa Tú vas a ir colocando los colores a tu gusto Una vez que terminamos de llenar estos huequitos Lo vamos a reservar por aproximadamente 3 minutitos para que se micuaje Y no es necesario llevarlo en su refrigerador De mis 3 tazas que reservé Yo las he pintado en color rosita Tú usa el color de tu preferencia Ahora sí pasando esos 3 minutitos Vamos a agregarle el resto de nuestra gelatina que pintamos Y lo llevaremos a nuestro refrigerador a que cuaje por completo Mi gelatina ya está cuajada por completo Y con nuestras manos muy limpiecitas Vamos a desmoldar Recuerden humedecer las yemas de sus dedos Jalamos hacia atrás Entra aire y esto permite que nuestra gelatina desmolde fácilmente También recuerden agregar un poquito de agua a la bandeja Donde ustedes van a colocar su gelatina Y esto con la finalidad de que si nuestra gelatina nos queda mal centrada La podemos colocar en el centro de nuestro charol Y listo Pues así es como queda esta chulada gelatina Realmente me encantaron esos colores Me gustó para una fiesta infantil Para nuestra mesa de postres Para nuestros pequeños Para tus ventas Ahora sí que para la ocasión que tú decías Realmente esta gelatina no necesita una decoración Pero llegó el momento de partirla ¿Quieres ver cómo es que lo sé por dentro? Acompáñenme Yo les estaré colocando estos torsos de payasitos Recuerden que es papel cartón Y están disponibles con nuestra amiga Nelly Brambila Y en la caja de la descripción Les estaré dejando la información de ella al igual que los ingredientes ¡Wow! ¡Qué bonita! La verdad es que me encantó cómo luce por dentro Y si ustedes han llegado hasta aquí Es porque realmente les ha encantado mi trabajo Así que no te vayas sin antes dejarme un me gusta Y por supuesto un comentario ¿Qué opinas sobre esta gelatina? Pero antes de despedirme Yo los quiero retar a que hagan ustedes esta gelatina Están invitados todos Y recuerden que tendremos 10 primeros lugares Y por supuesto tendrán un bellísimo premio Así que si tú quieres hacer este reto conmigo Por favor déjame en los comentarios Me despido no sin antes mandarles Un besote Que Dios me los bendiga Y muchísimas gracias nuevamente por haberme acompañado El día de hoy Se despide esa media de siempre Chirmosita les manda besos y bendiciones Hasta pronto Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chirmosita Es el show De Chirmosita Chirmosita Es el show De Chirmosita Chirmosita ¡Viva la vida!